El tema está en el EP, se llama BES, que habla de amores, cuando te pasas de gano, o sea no hay amor, es desamor Al final hay amor Voy a cantar del amor, ahí sí, el amor mal BES, no hay futuro cerca de mí, no te obligaré a estar aquí Sé que te irás, solo un recuerdo me quedará BES, tú sabías a lo que iba, no me pidas un tiempo más Seguimos hasta acá, un ideal feliz nunca habrá Esta mierda ya de lento, no se hable por el tiempo Esta mierda ya de lento, mirador y adiós Esta mierda ya de lento, cayendo al suelo Esta mierda ya de lento, no habrá un final feliz Ves, la alcance de la bolquería, mi respeto siempre tendrás De una mala palabra, de mi boca, de ti saldrá Ves, todo lo que ha pasado, por algo está pasando Dejemos hasta acá, un final feliz nunca habrá Esta mierda ya de lento, no se hable por el tiempo Esta mierda ya de lento, mirador y adiós Esta mierda ya de lento, cayendo al suelo Esta mierda ya de lento, no habrá un final feliz Bueno, te da remedio como de amor Es como de la morga, padre al hijo O sea, para compras Esta mierda ya de lento, cayendo al suelo Vienes con fuerza Con inteligencia Con inteligencia Te cerran las puertas Cuba a ellos no les interesa Terminas trabajando Terminas trabajando Rogando por tu pago Te descuentan todo No puedes salir de este hoyo No puedes salir de este hoyo Tranquilo, amigo La recompensa Pronto Llegará Tranquilo, amigo La recompensa Pronto Llegará Pronto Llegará Cómo Llegará Llegaste La pena Más cansado que la mierda Tu familia va durmiendo Ya no hay tiempo para verlo Tranquilo amigo, la recompensa Pronto llegará Tranquilo amigo, la recompensa Pronto llegará Tranquilo amigo La recompensa Pronto llegará Tranquilo amigo, la recompensa Bueno, bueno, bueno Gracias Bueno, gracias